Yo soy Miklovin Papu DJ Elegante que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos que a su lado el party a ciento y pico También pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charroso y bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterla con lo oscura, yo traje a la verdadera Si quiero hacer travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata, aparte miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con la boca y coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumba todo dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproches y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gata te elita Ve como caché rebota pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota cuando no vamos a la disco No paramos y fumamos y cada vez estoy más arisco La menteja ve más loca enrolándome un churromito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando maría Parando siempre en la esquina y lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo, también lo invento en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24-7 tibos, demoniados, nos prendemos pa' Pregúntame si jodemos, la metemos con tot, 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 tot Fumo a uno fumando, tot, 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 tot Tomándome un tinto, tot, 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 tot La noche siempre tot, la nota me plotot La rica me mató, la base detonó Tu novio macho quebró y elegante la rompió Cero, porque somos nishi, nishi Acá llueve la mishi, nishi No hay lumbroso en mi brillo, brillo Ahora siga esto, pille, pille Yeah, 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 elegante que es lo que es guay Estamos claros, perry, guapu, dj Esto no es nuestra rutina Sesión, eh Baz, lo que yo creo que es tan fuerte strengtho, igual ya Def, lo que yo creo, como ya Chau lo que yo creo Y diaper, turip Gosh, si te digo A la rica, yo,�á 2011 y te digo, Gracias.